MENSAJEROS Jordi Clímaco saluda a sus lindos padres Edith Batolo y Fernando Clímaco Y a su hermana Zulema Clímaco Y a su esposo Miguel Hurtado Eddie Milches saluda a sus padres Fernando Milches y esposa Milma Amaru Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Limonata no quiero, cervecita no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Agua sola no quiero, limonata no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Música Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Agua sola no quiero, limonata no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Agua sola no quiero, limonata no quiero Whisquisito quiero yo, whisquisito quiero yo Para el señor Cosme Zavala y esposa María Timoteo Y para todos los socios de la Asociación Cultural Saxamarca Traicioneras no quiero, traicioneras no quiero Tu desprecio no quiero, tu desprecio no quiero Por despecho tomo yo, por despecho tomo yo Traicioneras no quiero, traicioneras no quiero Tu desprecio no quiero, tu desprecio no quiero Por despecho tomo yo, por despecho tomo yo Música 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 Música